Mira la foto que te pongo en pantalla. Esta es la foto de una de nuestras clientes que vino con nosotros hace meses. Y mira cómo está ahora. Sí, inicialmente vino porque quería perder grasa, quería estar más tonificada, pero es notorio el cambio que tiene en su piel, que tiene en la cara, tiene en el rostro. Y te quiero contar cuál fue el único cambio que hicimos con respecto a eliminar algo que estaba comiendo. Porque la verdad es que ella llevaba una dieta relativamente saludable. Sí, la cantidad de carbohidratos estaba mal. La actividad física que estaba haciendo estaba mal y tuvimos que corregir todo eso. Pero había algo en particular en su dieta que comía todos los días y sin ella saberlo que estaba ocasionando envejecimiento prematuro. Que la piel esté bastante caída y flácida y con arrugas. Y eso posiblemente te puede estar pasando a ti y ni siquiera te das cuenta. Porque el alimento al que hago referencia es el jarabe de maíz rico en fructosa. Pero yo sé lo que me vas a decir. No, no, no. Yo no compro eso. Yo ya sé que esto hace mal, no lo compro. Pero lo que te voy a explicar en este video son cuáles son todos los alimentos que igual tienen jarabe de maíz rico en fructosa o algo similar al jarabe de maíz rico en fructosa que te están haciendo exactamente ese mismo daño. Y esta es información poco conocida. Hemos hablado de lo del jarabe de maíz, pero como ya se está popularizando en los medios que esto es malo, las industrias alimenticias no son tontas. Tratan de darle la vuelta al asunto y colocarlo de manera que no te des cuenta. Entonces quiero enseñarte exactamente qué es lo que tienes que evitar y quiero enseñarte con qué lo vas a reemplazar para que no se te haga difícil dejarlo y puedas obtener resultados como los que viste en pantalla. Por si caso no lo sepas, el jarabe de maíz es un endulzante. Es un endulzante o un edulcorante que se lo utiliza para resaltar el sabor de muchos alimentos y hacer que te vuelvas adicto a ellos. Este edulcorante no solo se lo utiliza en alimentos, sino que también se lo utiliza bastante en bebidas. Es importante que sepas que las dietas altas en jarabe de maíz se han relacionado con problemas de salud como hígado graso, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, niveles altos de azúcar en la sangre y un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Consumir menos alimentos y bebidas que tengan este jarabe, por otro lado, va a disminuir considerablemente la grasa del hígado, los niveles de triglicéridos y también la grasa abdominal. Además, muchos alimentos y bebidas que contienen esto también tienen muchas calorías, aceites altamente refinados, conservantes, colorantes y sabores artificiales. Cada uno de estos puede contribuir al aumento de peso, aumento de la inflamación y muchos otros problemas de salud. Y es por eso que es súper importante que reduzcas el consumo de este jarabe y te voy a decir cuáles son los alimentos más comunes donde te lo esconden para que no lo vayas a comer por accidente. El primero es caramelos. Así es, lamentablemente los caramelos están llenos de jarabe, de maíz alto en fructosa y no solamente los caramelos duros o los caramelos de chupar, sino también barras de caramelos como las que te voy a mencionar. La barra de cookies and cream de Hershey's, el take five de Reese's y las barras de baby root contienen bastante de este jarabe. Si estás pensando, yo no como nada de eso, yo no compro nada de eso, pero comes otras, eso no quiere decir que no la tenga. Lo que te recomiendo es que veas en la parte de atrás de la etiqueta y veas si efectivamente dice jarabe, maíz alto en fructosa o tiene unos nombres que también lo están tratando de ocultar, pero eso te lo voy a decir al final del video después que te mencione los alimentos. El segundo alimento son los dulces envasados. Estos dulces empaquetados son cupcakes, pasteles, galletas. Sin embargo, pueden ser comidos con nuestras preparaciones que tienen stevia, harina de almendras, leche de almendras, algo de linaza, por lo que te recomiendo que veas nuestras recetas. Si quieres que te mandemos una en este momento, déjame un comentario aquí y seguro te lo mandamos de manera gratuita. Comer dulces envasados con regularidad puede generar problemas de salud como un aumento de peso no deseado y una elevación de los factores de riesgo de enfermedades del corazón como el colesterol LDL y la insulina elevada. Esto se debe a que los dulces envasados suelen tener un contenido de calorías, grasas y azúcar añadida. Además, muchos postres envasados están endulzados con este jarabe. Por ejemplo, las magdalenas y las oreos muchas veces están endulzados con esto. En tercer lugar, y este mucha gente me ha negado que no es imposible, que cómo le van a poner esto, pero es así. Son los refrescos o sodas. No voy a decir marcas, pues me demandan. Pero bueno, el consumo de refrescos está fuertemente asociado con una variedad de problemas de salud, incluido un riesgo elevado de diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, obesidad, condiciones autoinmunes, hígado graso no alcohólico. Así es, no solo te envejecen, sino que te ponen más riesgo a todo esto. Los estudios sugieren que el consumo excesivo de refrescos endulzados puede conducir a la formación intestinal de productos finales de glicación avanzada. Este es el famoso H. Te pongo en pantalla qué significa. ¿Por qué tantas personas reportan verse y sentirse mucho más jóvenes una vez que dejan el azúcar? Básicamente es por un proceso que se llama glicación. La glicación es cuando el azúcar se une con una proteína o con una grasa y eso produce una molécula dañina para la piel que se llama age, así como edad, o advanced glycation end product, o productos finales de glicación avanzada. Y esta molécula lo que hace es dañar la estructura de la piel y disminuye la producción de colágeno y elastina. Eso es básicamente lo que produce las arrugas, esa apariencia de piel seca o también de piel bastante flácida. Y es todo por esta molécula. Estos compuestos dañinos viajan desde los intestinos a otros tejidos causando inflamación y posiblemente empeorando la inflamación de las articulaciones en personas con artritis reumatoides y también, obviamente, la piel es un órgano, así que también viajan hacia la piel. Además, los age y los refrescos endulzados se han relacionado con enfermedades pulmonares y cardíacas. O sea, es que no me importa. Te voy a decir cuáles son los refrescos que más tienen este jarabe. Uno, ya te lo imaginabas, Coca-Cola. El otro es Mountain Dew. Y una marca no tan conocida en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos. A.W. Root Beer. Cuarto lugar, bebidas de jugo. Aunque efectivamente algunos jugos están hechos con 100% de jugo de fruta y no contienen edulcorantes agregados, muchas bebidas de jugo sí están aromatizadas con aditivos o también incluso le ponen jarabe de maíz. Ejemplos de estos son Hawaiian Punch, Minute Maid Lemonade y Minute Maid Fruit Punch. Por lo general, los niños y los adolescentes son los que optan por ese tipo de frutas porque obviamente los padres no saben que es perjudicial, entonces les compran constantemente y le hacen daño sin saber que les están haciendo daño. Quinto lugar, la comida rápida. La ingesta de comida rápida se asocia con una serie de problemas de salud, incluida la obesidad y factores de riesgos elevados de enfermedades cardíacas en niños y adultos. Esto no es sorprendente. Estos alimentos altamente procesados están repletos de calorías, de sodio. No que el sodio sea malo, pero tienen demasiado sodio. Carbohidratos refinados y azúcar agregado. Y esta azúcar agregada, así es muchas veces, es jarabe de maíz rico en fructosa. ¿Por qué le ponen esto en lugar de azúcar? Mira, el azúcar se transforma en glucosa, el cuerpo puede manejar muy bien la glucosa si no tienes resistencia a la insulina, si no tienes diabetes. Cuando ya hay un exceso, se vuelve mucho más difícil, empiezas a almacener grasa, correcto. Pero en cambio el jarabe de maíz rico en fructosa no se procesa igual que la glucosa, ve directamente al hígado. Esto es lo que probablemente ocasiona más hígado graso que ninguna otra cosa. ¿Por qué se lo ponen? Porque es más barato y es más adictivo. Ese es el motivo. Posiblemente estás pensando que los alimentos que tienen eso solamente son los dulces, los postres, y tú no pides dulces o postres en estos locales. Pero a los nuggets de pollo también le ponen el jarabe. Salsas y otros condimentos. Cuando estás cocinando en un plato salado, lo último que te preocupa es el azúcar añadida. Desafortunadamente, muchas de tus salsas favoritas probablemente también lo tienen. Aunque no tengan un sabor predominante dulce, les ponen una pequeña cantidad, para lo que te decía hace un momento. Los condimentos como salsa de pato o soy sauce o salsa barbecue suelen tener bastante grada de maíz alto en fructosa. Además hay uno que me duele a mí, que es la salsa de tomate. Me encanta el ketchup. Específicamente Heinz. Sé que lo tiene. Las otras vienen con azúcar solamente. Pero hay opciones ahora sin azúcar, que es la que estamos preparando y que de hecho tenemos en la zona VIP. Helados y paletas heladas. Los helados y las paletas heladas también son fuentes comunes de este y otros edulcorantes añadidos. Imagínate que el segundo ingrediente, después del agua, en una de estas paletas, que es la de Spider-Man, es jarabe de maíz alto en fructosa. Esto quiere decir, porque en el orden de los ingredientes, es la mayor cantidad que hay. Así que sí, el primer ingrediente es agua, tiene más agua, pero en segundo lugar, no está el sabor, no está la fruta, está este endulzante. Muchos helados también se endulzan con esto, incluidos muchos de los sabores de la marca Favorite Day de Target, que incluyen Caramel Brownie Moose Trucks, Cookie Dough y Vanilla Ben. Alimentos procesados para el desayuno. Es posible que no te sorprenda saber que los dulces comunes para el desayuno, como los Pop-Tarts, también contienen jarabe más alto en fructosa. Sin embargo, también hay algunos alimentos que no te vas a esperar nunca que lo contengan. Como por ejemplo, los croissants congelados de salchicha, huevo y queso de Jim Dean, los mini bagels de huevo y queso con tocino para el desayuno de Dillon's, sándwiches de panecillo inglés con tocino. Así que imagínate, todas estas cosas saladas que no te imaginarías, lo tienen. Por eso, ten cuidado, te estamos advirtiendo aquí. Conservas de frutas y mermeladas. Las conservas de frutas y las mermeladas definitivamente pueden ser fuentes altas de azúcar agregada. Las conservas de frutas mockers, incluidas sus conservas de frambuesa roja, fresa, durazno y cerezas, se endulzan con jarabe. Además, sus productos Goober Grape y Goober Strawberry, que son una mezcla de mantequilla, maní y mermelada, también lo contienen. Pan y galletas. Aunque no lo creas, los carbohidratos como el pan y las galletas saladas, también pueden producirse con este jarabe. Unos ejemplos son los crackers de Ritz, los club crackers, Wonder Bread y posiblemente muchísimos más en el país que nos estás viendo o escuchando. Afortunadamente, cambiar los granos refinados por vegetales ricos en almidón, como por ejemplo yuca, camote, van a reducir mucho de estos efectos negativos en la salud. Bueno, esto yo creo que va a ser medio obvio para la mayoría de nosotros, pero igual te lo digo. Son siropes para pancakes. Una de las marcas de jarabe para panquecas más populares es Pearl Milling, anteriormente conocida como Aungemaina, que les cambiaron el nombre por un tema de racismo, aparentemente, en los Estados Unidos. Me hizo raro la última vez que fui para allá y vi que le habían cambiado el nombre. Pero bueno, el punto es que igual sigue siendo mal. Ten en cuenta que el jarabe para panqueca no es lo mismo que el jarabe de Arce 100% puro, que ese sí no contiene este tipo de jarabe. Son dos cosas diferentes porque tiene sabor a maple, tiene sabor a Arce, pero no es miel de Arce o miel de maple puro. Y finalmente, uno que no te esperabas y ni se te cruza por la cabeza que le van a poner eso es el puré de manzana. Cuando compras puré de manzana, el último ingrediente que esperarías encontrar en la etiqueta va a ser ese. Sin embargo, muchas compotas de manzana están endulzadas con el jarabe. En particular, la compota de manzana de Mott. Y para evitar este y otros edulcorantes agregados, busca una compota que realmente no tenga azúcar agregada. Ya la fruta como tal tiene algo de azúcar, mantienes la fibra porque está hecho un puré y si tiene canela, incluso mejor. Prepara una en casa también, no es muy difícil. Ok, llegaste al final, ahora lo sabes, pero préstame atención porque esta es la forma en la que nos están tratando de ver la cara, en la que nos están diciendo ah bueno, ya se pusieron pilas con lo del jarabe de maíz alto en fructosa. Vamos a ponerle este otro nombre que también es legal, pero no se van a dar cuenta. El primer nombre es glucosa fructosa, el segundo es jarabe de glucosa fructosa y uno que no te imaginabas para nada que tenga referencia con esto es la isoglucosa. Ajá, isoglucosa, jarabe de maíz rico en fructosa. Ya lo sabes y ahora mira aquí para ver cómo hizo Genoveva que es una de nuestras clientes para bajar 80 libras en el país que más se consume jarabe de maíz alto en fructosa. Mira cómo lo hizo. Genoveva de maíz alto en fructosa.